en el marco del cinto aniversario del Cierro Universitario de las Artes, donde el día de hoy se llevará a cabo diálogos con autores, con Gaby Darbel, César Navarrete, David López y Eléz Agarri. Cedemos el espacio a la arquitecta Sonia Alonso de Iberiano, modelador de la obra. Buenas tardes, es un gusto compartir esta tarde este espacio con los maestros de literatura. Ahorita les voy a presentar a cada uno, les voy a dar una resumbranza de su historia. Y bueno, les voy a plantear también un poquito la dinámica de estos diálogos. Pero bueno, primero quería darles la bienvenida, gracias por estar aquí. Y bueno, ya lo mencionaba Mary, el día de hoy contamos con la presencia de… Bueno, Violeta García Cosquilla es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas, de la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí. Se ha desempeñado como docente del área de literatura del Centro Universitario de las Artes desde el 2017 y ha publicado dos números de cuentos Mitología en la Ciudad de la Ciudad de la Ciencia, del 2012 y el relato composto en 2009. También cuenta con la publicación de la biología, la 2C, del año 2013. La nombre de Manuel José Antonio de la Maturja, en el cercano el 20 de noviembre, en su edición número 56, en el año 2017. También en la red Carlos, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha desempeñado diversos cargos en el Departamento Departamental Administrativo, en el Departamento de Discusión Cultural y en el Departamento de San Luis Potosí. Ha publicado diversos títulos, como La cerca y un espejo, en el 2002, Cordelia y otros fantasmas, en el 2009, La casa azul, en el 2010, Un gorro ruso, en el año 2012, Carreta, en el 2015, La queta hormiga kamikaze, en el 2016, Morfología de las fracturas, también en el año 2016, Biología en fuga, también en el año 2016, Bajo los restos de un mapamundi, en el año 2017, y Plaquete 2 hierro. Recibió también la mención honorífica en el certamen estatal 20 de noviembre del año 2014, con el libro Morfología de las fracturas. Jesús Navarrete Lezama es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría Jóvenes Creadores, bajo la tutoría de la escritora Vivian Abenchushan, en el periodo 2012 al 2013, y sus publicaciones e investigaciones concluidas son el libro de cuentos, Estados de sitio, en el 2008, la antología de narradores de Centro Occidente del 2012, el libro de cuentos, Peces Muertos del 2014, y también su trabajo fue incluido en la antología, ocho narradores de San Luis Potosí, en la revista Punto de Partida, el número 197 de mayo-junio del año 2016, y en la antología Cuentistas de Tierra Adentro, del 2007 al 2017. David López, es originario del Distrito Federal y radicado en San Luis Potosí, es ganador del sexto premio nacional de novela negra, Vuelta de tuerca, de Querétaro, ganador del premio de literatura Manuel José Otón, de narrativa dentro del centámen 20 de noviembre, en el año 2012, ha publicado Souvenirs, su primer libro de cuentos con apoyo del editorial Debajo del Agua y Secuelas, y su segundo libro de cuentos publicado por Bocho Amarillo, del cual es directo a género. Bueno, muchas gracias a los maestros que el día de hoy nos acompañan, y bueno, les platico un poquito de la dinámica. Vamos a plantear cuatro temas, que los maestros nos van a desarrollar en distintos turnos, pero vamos a abrir estos diálogos con una breve lectura corta de textos de los propios autores. Entonces, bueno, pues les cedo el micrófono, así que no sé quién quiere empezar con la lectura. No se animan, bueno, me animo yo. Yo soy de recurso de ciencia ficción en este cementerio, el anterior fue el de novela y el anterior a este fue el de novela negra. Mi especialidad, dicen el señor Valencia, aquí no se está bajando. Pero porque mi especialidad es la novela negra, ahorita estoy cambiando de género hacia la fantasía y la ciencia ficción. Y este libro es mi último libro, es el de Códice Mictlali, una colección rápida de siete cuentos, bastante larguitos, casi de novela, en donde tomo la fantasía urbana usando seres mitológicos, de mitologías tanto antiguas como los aztecas, como actuales, como los cristianos, y los mezclo todos viviendo en el DF, que es mi ciudad natal, a la cual he estado regresando mucho últimamente. Entonces, este libro surge, los voy ahorita a leer el cuento que da origen a todo este libro, que surgió en un taller literario que estábamos haciendo en internet. En una página ponían una semana, decían, tienen una semana para escribir un cuento sobre él. Y entonces lo leíamos y teníamos una semana para leerlo todo y comentar entre todos los participantes. Entonces, en una de esas tantas, que fueron como más de 50 sesiones, salió... Imagínense ustedes cómo estarían los dioses actualmente, si fueran nuevos, si fueran viejos, el dios del internet, que es lo nuevo, el dios del dinero, el dios del sexo, o el dios del alcohol, que es el que siempre está presente en todas las mitologías. Entonces, hasta mismo Chuyín se convirtió el agua en vino y hizo una buena fiesta, se convirtió el pan en... multiplicó los panes y el pan. Entonces, esos tipos de dioses, ¿no? ¿Cómo estarían? Entonces, pues yo retomando nuestras raíces, porque todos tenemos las mismas raíces, las aztecas y las indígenas nativas de México, pues me imaginé a unos dioses que son los principales que son Tlaloc, el dios de la lluvia, también el dios del paraíso, el Tlaloc, que es a donde van los guerreros, las madres mueren en los partos, los niños, etcétera, etcétera. Y al dios de la guerra, ¿no? Que es el que está muy activo últimamente, con la guerra en el Nárculo, los últimos 12 años, 13, y los pongo a convivir en el DF, ¿no? Viviendo con la madre de todos, que es la Cuaclicue, que es la diosa, este... Ay, se me fue ahorita el nombre. Que es bicéfala, que tiene dos partes, que tiene cabezas de víboras, y que es la madre de todos, ¿no? Que es su propia abuela y que tiene encendrados a todos. Y algunas más, que es como Yojantikusti, que es la diosa de la fertilidad, Xochiquetzal, que es la diosa de la belleza y es la diosa de la primavera, a Miguel, el arcángel Miguel, que es el encargado del ejército de Dios, y más seres, ¿no? Hasta el mismo Lucifer, que termina corriendo del infierno en uno de estos cuentos, y se hace llamar Satanás Mendoza. Entonces, les voy a leer este libro, les digo, son 17 cuentos, y todos surten de este taller que se dio este equimioverdicio infantil de Jesucristo. Se llama Lento Amanecer. Estoy tan acostumbrado a estar vivo, que ni cuenta me di cuando me volví sopiloto, Jorge Reyes. Ciudad de México, 5 AM. Todavía no amanece y la fila para consultas en la clínica número 50 del Seguro Social ya da la vuelta al avanzar. Odiaba tener que ir al doctor que la pensión no le alcanzara para un doctor particular. Pelearse con la bendita burocracia de cada vez que le damos nuestros achacos. Formarse por horas para que el doctor nada más lo vea por encinita y lo corría a los 5 minutos. Ya no había respeto. Tantos años de arduo trabajo. Miles, decenas de miles de semanas cotizando. ¿Y para qué? Para unos cuantos pesos y horas de tiempo. Definitivamente ya no había respeto. Estaba a punto de caerse por quedarse dormido cuando vio a lo lejos una figura conocida. Un hombre que caminaba cogeando de una pierna debiendo a una vieja herida, que iba vestido con un uniforme de policía patito, la gorra mal puesta y que iba cargando una bolsa de tela. ¡Ese pinche Huitzi! Gritó cuando el hombre pasó a un lado sin verlo. Huitzilopocht le dio de la guerra, volteó distraído y sonrió al reconocer a quien le hablaba. ¡Claro, cabrón! ¿Cómo has estado? Se dieron un caluroso abrazo. Aquí consulta otra vez, ¿y tú? Vengo de la chamba, ¿sigues con la sinusitis? Sí, tanta pinche agua. ¿Qué? ¿Eres velador? Pues sí, es lo único que queda, ¿y tú? Ya, jubilado, con esta madre del calentamiento global, ya no llueve como antes. Sí, está toda la fregada. ¿Qué traes en la bolsa? Preguntó otra local verde que la bolsa se quitaba. ¡Ah! Es que tal cual, también anda re malo. Parece que le dio gripe aviar, lo llevo con el veterinario. Saber cuándo nos juntamos para echarnos una moronga y unas chelas, ¿no? Sí, en el nivel, como siempre, se volvieron a abrazar y Huitzilopoce, el hernador, Solente y Cansarabá. Eso es todo, eso son 300 palabras y de ahí surcen más de 150 cuartillas que son 7 cuentos, 4 del Códice y 3 del Parteniclán y Códice. Son 4 cuentos en donde los 12 hermanos viven 4 aventuras, ¿no? Todas viviendo en una vieja vecindad del DF, está en la calle de Manzanares, hicimos una investigación, junto a una iglesia que es una pequeña capillita. Hagan de cuenta que la calle hace una especie de iglesia griega que viene de la eje central hacia la calle donde está el… ¿cómo se llama? Se termina en Pepito, en la Merced, en todas esas… ahorita ya se me olvidó el nombre, constituyentes, no. Bueno, y enfrente de esa iglesia o capillita chiquitita está la casa que es la más vieja y todavía está en pie, se remonta a la época de finales de la conquista, por ahí se de 1.500 y tanto, y que actualmente cuando yo fui a fotografiarla, que por desgracia perdí las fotos cuando las vi en internet, estaba abandonada, estaba casi a punto de caerse, y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo rescató, la estaba modernizando ahorita, la está haciendo una casa de cultura, la reconstruye, la empieza a trabajar, y resulta que es una casa que tiene cuatro habitaciones, dos patios y un patio trasero donde hay más habitaciones, y ahí era de un gran mercader en la época de la conquista, y que todavía llegaba el agua de los canales de Sitchin, poquita pero llegaba. Y entonces ahí viven estos hermanos, y ahí se hacen todas sus aventuras. La otra parte que es la del Nizlali, son tres cuentos que se llama Infierno S.A.D.C.B., en donde a Lucifer se le ocurre hacer al infierno una empresa con, ¿cómo se llama?, especialmente responsable con ISBG, que creo que se hizo en el Nizos 9001, en el Nizos 9001, y la Fregat, y la Junta de Accionistas, decíle correo, decíle que no está haciendo bien su trabajo, y lo corre, y se viene a México a vacacionarse, y Dios lo convence de regresar, porque él es el indicado, ¿no?, él es el que tiene que encargarse de hacer pagar a los pecadores, y regresa de una manera magnífica. No, no les cuento al final porque se me fue el sote. El siguiente es La Santa Muerte, así se llama, es donde la muerte, todo el mundo se me imagina cuando decimos la muerte, precisamente que esta viene en el Día de Muertos, pues se imagina a la Catrina, ¿no?, de esta posada, que fue el administrador que hizo la Catrina, de finales de G-1800, por ahí sí, con un gran torredo, con vestidos, y yo digo, bueno, pues vamos a darle vuelta, ya que estoy trabajando, con esta dinámica que sale dando vida a estos personajes, vamos a darle una nueva vuelta, y la mujer, la muerte, no es esa mujer blanca, sino es una mujer negra, una mujer alta, de dos metros, delgada, y de color, ya no puedo decir negro, porque es de color, ¿no?, es proveniente de África, porque de ahí sucede la humanidad, ¿verdad?, porque ando medio muscoso, y le gusta bailar, pero le gusta bailar alrededor de un tubo, alrededor con música candente, y que le da mucho calor y se empieza a deslizar. Entonces, un cuate le empieza a rendir culto a La Santa Muerte, que es como, mucha gente lo hace, por ejemplo, el cantante de Castel de Santa, este rapero, dedica a La Santa Muerte, y se la tocó, y toda la onda, y hacen rituales, y hacen misas, y toda la onda, precisamente también en Tepito, hay una muy fuerte en Monterrey, y en Tijuana, si no mal recuerdo, hay, ¿cómo se llama?, pues serían grupos de gente que le gusta mucho La Santa Muerte, entonces, este cuate hace eso, empieza a involucrar en el culto a La Santa Muerte, y resulta que la conoce, ¿no?, conoce a La Muerte bailando en un tubo, en un table, ¿no?, y bueno, ya después, surgen más cosas, ¿no?, se enamora de ella, la empieza a hostigar, la empieza a talquear, y pues La Muerte le termina haciendo caso, pero yo tampoco les cuento el final, porque si no les voy a contar un spoiler. El último es de una ángel, que termina siendo ángel caída, pero no, el ángel caído es aquel que termina siendo un demonio, pero no termina en el infierno, sino termina en la tierra, sirviendo una penitencia que dura como 10 años, y pues como son seres de amor, seres de pasión, pues lo único que le queda es hacer eso, ¿no?, ser de ángel de amor y ser de ángel de pasión, y termina intentándola en la loca, pero eso es lo único que se puede hacer, ¿no?, dar amor, vender amor. Entonces, un demonio, al mismo tiempo, un demonio viene de vacaciones a México, y que mejor lugar que ir a la tierra, para vacacionar. Entonces, en qué intermedio se conocen y se enamoran, ya también ya les lo les cuento. Pero bueno, espero que les haya gustado la pequeña lectura que hice, y ya espero que ya se animen mis compañeros a poder leer. Señorita. Bueno, pues yo soy Jesús Navarrete, y yo doy un taller de cuentos, básicamente mi taller se llama Narrativa Breve, y pues lo que hacemos es escribir cuentos, cada uno escribe sus cuentos y los leemos ahí, hacemos alguna crítica, yo les digo a los alumnos que bueno, la intención de asistir a un taller, pues es tener lectores, ¿no?, a veces uno escribe y no tiene con quién compartir eso, o a lo mejor con un amigo o así, pero siempre tenemos una opinión, siempre queremos una opinión un poquito más ajena, ¿no?, porque siempre un amigo a lo mejor nos dice, ah, está muy bien lo que estás escribiendo, pero ya si alguien que no nos conoce lee lo que escribimos, es más fácil que puedo emitir una opinión objetiva, ¿no?, y que nos diga mucho más de por dónde vamos, y qué es lo que estamos haciendo, si vamos bien, si tenemos algún error, si no se entiende lo que estamos escribiendo, o cosas así, entonces bueno, pues ese es un poquito del trabajo que hacemos ahí en el taller, y pues bueno, siempre recomiendo la lectura, ¿no?, como una parte muy importante del quehacer literario, ¿no?, antes de escribir, pues yo les digo a mis alumnos, hay que leer por lo menos lo suficiente, ¿no? Bueno, más adelante igual vamos a estar hablando de algunos temas que planteamos para esta charla y que me quedé pensando, luego todos terminan enlazados, ¿no?, el primero sería un poco el proceso creativo, luego hablar de la inspiración, un tema que le da mucho escozor a los escritores, ¿no?, el otro tema es el bloqueo, ¿no?, porque luego a veces dicen, queremos escribir y no sabemos qué escribir, no podemos escribir, ¿no?, y queremos hacerlo, entonces eso nos hace entrar en una especie de conflicto, ¿no?, y de desasosiego, ¿no?, de inconformidad con nosotros mismos por no poder querer hacer eso, que es lo que más nos gusta, ¿no?, aunque por la mayor parte del tiempo estemos haciendo otras actividades, por lo regular tenemos la mente puesta en eso, ¿no?, por lo menos de manera más o menos inconsciente, ¿no? Bueno, pero antes de entrar en eso, habíamos pactado hacer una lectura, ¿no?, entonces voy a leer algún cuento breve de este libro que se llama Peces Muertos y, bueno, que es un libro que, bueno, ahora que hable del proceso creativo que os hablaré de cómo lo escribí, ¿no?, de una manera, vamos, un tanto fragmentaria, ¿no?, es un libro en el que los cuentos de algún modo cuestionan la trama, ¿no?, como parte fundamental del arte del cuento, ¿no?, ahorita escuchábamos a David, ¿no?, que explicaba, ¿no?, las historias que él creó para su libro, ¿no?, las historias que imaginó, ¿no?, con un gran poder de imaginación que tiene, ¿no? Y, bueno, en mi caso yo tengo un tipo de historias distintas, ¿no?, por ahí hay un personaje, por ejemplo, de Truman Capote, ¿no?, que aspiraba a ser cuentista en una novela suya que se llama Desayuno en Tiffany's, decía, es que los cuentos que yo escribo no son para, no se pueden contar, ¿no?, son más bien para leerse, ¿no?, o sea, es difícil hallar un argumento, digamos, como el de una historia, como el de las historias clásicas, ¿no?, tienen un argumento de principio, desarrollo, nudo y desenlace, ¿no?, entonces, digamos que son cuentos que van como un poco por otro lado, ¿no?, sin dejar a lo mejor de lado esta estructura, ¿no?, porque al final de cuentas, pues todas las historias la tienen, ¿no?, pero no necesariamente en ese orden, ¿no?, a veces el principio está en otra, por lo menos el principio de una historia, ¿no?, cuando se relata está en otra parte, no precisamente en el desarrollo cronológico de los hechos, ¿no? Pero bueno, les voy a leer un cuento que elegí sobre todo por la brevedad, ¿no?, para no extenderme, ¿no?, es un cuento que se llama ¿para qué usar?, bueno, no, mejor voy a leer otro, perdón, cambio de idea, un poco precisamente para exponer un poquito de lo que estaba hablando, ¿no?, de la necesidad de la trama en las historias y de la ausencia que a veces hay de esa trama, ¿no?, en algunos textos, entonces voy a leer un texto que se llama Una ligera embriaguez por la casa vacía, es una especie de monólogo, ¿no?, interior. Aprecio a las personas que no creen en nada, considero que a estas alturas es imposible creer, pocas cosas se pueden defender con verdadera convicción, un buen salario, por ejemplo, y esto ocurre cada vez menos, o el lugar en la fila de un concierto. Incluso este par de razones para luchar no me parece tan convincente, creo que lo digo solo porque lo leí en alguna parte, y haberlo leído me hace pensar que la idea, al ser de otro, no va mucho conmigo. No estoy muy seguro de saber quién soy, nunca lo estuve, la mayoría de los hombres cuando no dudan de que se conocen a sí mismos, no tardan mucho en creer que conocen a los demás y empiezan a juzgarlos. No es mi caso, nunca he sabido quién es la gente a mi alrededor, ni hasta qué punto los conozco, y sé que habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero estoy convencido de que todos hemos cometido alguna vileza. Algunos tardarán un poco en recordarlo, otros solo necesitarán echar un vistazo para verla y darse cuenta de que más de una vez han confundido la máscara con el verdadero rostro. Detrás del bienestar se oculta la indolencia, se agazapa la perversidad. Para crecer hay que aplastar a unos cuantos, y se les puede aplastar de muchas maneras, hasta se puede tener su consentimiento. Sucede que todo hombre tiene que creer que es el mejor, los que no lo hacen suelen ser personas miserables, pero ningún hombre es el mejor, o hay pocos hombres mejores, sin embargo, todos salen a la calle creyendo que lo son. Piensan en los golpes que van a dar, y eso los hace felices. Dan los golpes o no, los darán mañana, los darán algún día, o no. Vuelven a casa, sueñan que son los mejores, o tienen pesadillas en las que por un momento asoma su debilidad. Se despiertan por la mañana, quizás se olvidan un poco de que son los mejores, se bañan, desayunan, y luego ven algo, recuerdan algo, o preven algo, y otra vez son mejores. Lo mismo pasa con los sujetos que se sienten peores, esos a los que les gustaría atarse una cuerda al cuello y saltar por la ventana, pero ni eso pueden hacer, son peores. Piensan mucho en la muerte, pero a ellas les son indiferentes, y a veces llega el día en el que efectivamente saltan por la ventana y caen en la oscuridad de sus bolsillos. La oscuridad nos empieza a gustar si en medio de ella conseguimos algo de placer, o cuando damos cabida a la idea de que la falta de luz puede ocultar nuestras bajezas. Pero tal vez la muerte no se da cuenta y sus almas siguen por ahí rumiando un nuevo fracaso. El bienestar, el equilibrio, es un privilegio o una trampa. La realidad es que todos los desastres están por suceder. Lo mejor es sonreír, claro, igual que Velázquez aquella mañana después de que se hizo sacar toda la dentadura para que le pusieran unas prótesis blancas y resplandecientes. O la conductora de aquel noticiario que se puso seria para informar que un actor de telenovelas le había cortado la cabeza a su madre con un sable samurai mientras leía pasajes de la Biblia. Y acto seguido volvió a sonreír, como si solo hubiera atisbado el paso fugaz de una rata almizclera por el estudio, para contar que una niña puso en venta a su abuela en un portal de internet. No sé muy bien a dónde voy. Todo lo que veo me parece desafiantemente similar. A cada momento la vida avanza hacia la uniformidad. Debería tener algo que contar ahora. El relato lo pondría todo en orden. Sin embargo, me pierdo en el mundo que no es más que un cubo de basura revuelta y me resulta imposible contar una historia completa. Todo se convierte en el giro de una espiral. El movimiento me aleja del centro. Gravito en la periferia. Parece que todo marcha, pero no hay ninguna novedad que me salte a la cara. Sucede que es posible encontrarse en medio de una serie de hechos que en apariencia no revisten ningún sentido, sin que haya modo de saber si en el fondo tienen tanta o más significación que las cosas que, por decirlo de alguna manera, explotan frente a nosotros como una larga cantidad de tiempo acumulado, como decir, habían pasado tres años o simplemente había caído la noche para cuando esto o aquello ocurrió. Por otra parte, la vida seguiría su curso aunque no se dijera nada acerca de ella. En vista de eso, también podría quedarme sentado, en silencio, esperando que pasara algo violento, una explosión, un estallido de cristales o por lo menos dar contra el piso y quedarme tan quieto como una bolsa de plástico en medio de la sala vacía. Pero sé también que hay momentos en los que la mente se ilumina. Entonces se puede pintar un cuadro, silbar una melodía nueva, comenzar a escribir un libro, cometer un crimen. El corazón salta y el interior se vuelve incandescente por unos segundos, como una luciérnaga o uno de esos gusanos. Aguardo un instante así, aunque sea difícil creer que tenga lugar cuando se sabe que gracias al trabajo de algunas bacterias hasta el cadáver de un pez, la carne en descomposición o la madera por acción de ciertos hongos puede mostrar una luz falsa. Algo me está pasando, ahora me siento cansado, como un abuelo al final de su última década, tristemente deshecho, al grado que sólo puede estar de un sueño feliz. Me inunde el silencio, como si en el instante todas las ciudades del mundo hubiesen dejado de crecer. A eso le sucede un rumor de lluvia, no la lluvia que truena contra las hojas de los árboles en el campo, sino la lluvia sorda cargada de venenos que moja el pavimento en las ciudades. Siento extrañeza y cólera, dudes, confusión y charla. Soy una bolsa de nylon elevada por el viento sobrevolando un basural. Soy un pez agitándose en el agua musgosa y fría, torcido como una voluta jónica. Tengo que vomitar. El píloro se relaja, incrementa la salivación. Bueno, yo soy Violeta García y estoy dando el taller de experimentación literaria. Y pues como es un taller de experimentación, hacemos unas cosas un poquito locas. Primero leemos algunos textos, los comentamos y después empezamos como a hablar un poquito de teoría, pero sobre todo nos la pasamos en clase discutiendo, un poco comentando esas cosas. Cada quien tiene que aportar su criterio, su punto de vista. No nos basamos muchísimo como en la teoría de los libros, sino como confiamos un poco más en el instinto. Y el producto del taller, pues son textos de narrativa breve, es decir, cuentos y también ensayos que después tallereamos porque como decía Jesús, lo que importa es tener un punto de vista externo y lograr como la corrección. Pues en ese sentido yo creo que lo más importante es como la constancia y la disciplina, también ya hablaremos un poquito más de eso, pero yo creo que el taller es muy divertido sobre todo por la dinámica de la discusión, o sea, no es un taller que sea extremadamente serio, pero sí nos tomamos en serio como a la hora de corregir. Y ahí digamos como lo importante es como sentir que la corrección que le hace a uno y compañero, la atención que le pone a leer es un acto de generosidad, cosa que aprendí de mi maestro de literatura hace muchos años y bueno, eso es como fundamentalmente lo que hacemos en nuestro taller, ser generosos a la hora de fijarnos en las cosas que se pueden mejorar de los textos de los otros y bueno, les voy a leer un poquitito de mi último libro que se llama Autorretrato en paisaje de tinieblas, es una dramaturgia pero no obstante es bastante narrativo, les voy a leer un fragmento muy breve. Comienzo con esta alquimia para invocarte, necesito creer que existe una manera de volver hacia atrás, de volver a encontrarnos, de iniciar una cuenta regresiva. Diez, según algunas teorías, el tiempo es una especie de holograma a través del cual transitamos, quizá pueda avanzarse en ambos sentidos y justamente la memoria sea lo único que nos hace creer que el pasado es irreversible, quizá los hechos presentes y futuros alteran al pasado y por consecuencia la memoria. Nueve, el tiempo es un ciclo, un espejo cara a cara. Ocho, toda ley obedece a una lógica, si uno es capaz de comprender esta lógica, quizá también lo sea de modificarla. Siete, y el tiempo no se rige solo por la física, el tiempo se expande y se contrae, el tiempo es distinto para cada quien. Seis, el tiempo no ocurre fuera, ocurre dentro de cada persona, se puede registrar cada detalle de un accidente, observarlo todo lento antes del instante irreversible. Cinco, también puede que el tiempo se escurra agilísimo mientras uno intenta alcanzarle, despegado de todo, aislado, fuera de él. Cuatro, si el tiempo es controlado por la mente, tres, quizá por una vez pueda ser una excepción solo para mí, perderme en el tiempo, un fenómeno parecido a la amnesia, a la desrealización, al olvido, a la locura, a la meditación, al instante de la muerte, al déjà vu, al déjà vu, al flash forward. Dos, yo voy a perderme, en un punto intermedio me perderé para encontrarte. Uno, si lo logro, jamás te dejaré ir, jamás, si lo logro, me aferraré a ti, quizás si me concentro, quizá durmiendo. Cero, el recuerdo espera, el recuerdo espera por mí. Blackout le dicen a los espacios vacíos en la memoria, a esas ausencias perturbadoras que desconocemos o decimos desconocer. Mentimos o es la preferencia ignorar el témpano debajo de la punta reluciente que nos incita a chocar contra ella y destrozarnos el cuerpo, pero que al final conseguimos badear. De esas ausencias uno rehuye y luego las llama déjà vu o saudade. Estamos hechos de memorias engañosas, más de barro que de polvo de estrellas, más gusanos y estiércol que flores, pero de cuando en cuando la memoria nos enfrenta. La punta del iceberg no puede alcanzarnos. Somos nosotros quienes volvemos como una polilla hacia la luz para inmolarse. Alejandro. Cuidado con ese gato. Yo. Mierda, perdón, perdón, todavía no sé manejar bien, no quería. Alejandro. No llores, no pasa nada, ya estaba muerto. Alejandro y yo éramos muy distintos, aunque compartíamos algunas cosas importantes. La música, cierto desdén por la vida y la afinidad con los gatos. Una vez, él volvió a casa tras varios días de beber con sus amigos y encontró que su familia se había mudado sin avisarle. El departamento, ubicado en un quinto piso, estaba vacío. Solo quedaba intacta su habitación. Según me contó, sintió deseos de llorar hasta que de pronto escuchó el maullido de su gato Sisi a quien también habían abandonado. cuando me llamó, lo llevé por cervezas, llevé cervezas, una parrilla eléctrica y un reproductor de CD y pasamos unas noches muy divertidas, bebiendo, haciendo el amor y mirando desde su ventana la ciudad bajo nuestros pies. Pero eso había ocurrido hace mucho tiempo. El silencio llenó el auto. Aunque no dijimos nada, el gato muerto me había parecido el signo de algo siniestro. Su cuerpo pequeño y negro en medio del camino me pareció un presagio de tristeza. Yo sé muy bien describir la tristeza. Montones de metáforas acuden como mariposas negras que me cubren el rostro porque son viejas conocidas y estoy acostumbrada a ella. Pero la felicidad, ¿qué es la felicidad? Lo medito varios minutos antes de poder decir esto. Felicidad es un gato que ronronea seguro y satisfecho en los brazos de alguien que le protege. Felicidad es un abrazo apretado, una cama en la noche, la intimidad de un cuarto al que el mundo y sus amenazas no pueden entrar. Felicidad es el sabor a cerveza y el pelo oliendo a cigarro. Y poderse reír aunque todo parezca jodido porque todo tiene un halo de belleza inconmesurable. Felicidad es no tener que preocuparse por el futuro porque el instante presente es tan intenso que parece que nunca dejará de ser así y que los ojos te duelan de tanta belleza y el pecho de tanta gratitud. Felicidad es una palabra de letras deslavadas cubiertas de polvo. Gracias. Bueno, terminar yo porque yo voy a cambiar el tono, yo voy a leer poesía, yo doy un curso de poesía contemporánea y pues lo que hacemos ahí es que trato de enseñar a los alumnos cómo es la poesía actual porque todavía tienen un poquito la idea de la poesía del siglo XIX entonces trato de hacerles como una especie de viaje del siglo XX al siglo XXI. Bueno, este libro que voy a leer, bueno, voy a leer unos poemas de este libro fue, es como una especie de viaje de algo que a mí siempre me ha causado como una inquietud. entonces siempre el escritor trata de llevar esas inquietudes hacia sus cosas que escribe. Y una inquietud es la extinción. Todo el tiempo uno está pensando que en cualquier momento te extingues, ves como lo que está sucediendo en el planeta y todo ese tipo de cosas, también como los ciclos se van extinguiendo. Y el libro es un viaje que hago a Chitagón un puerto donde está muy contaminado y hay barcos que los van destruyendo, los van desarmando y la gente que hace ese trabajo pues dura muy poquito tiempo. Entonces, de eso se trata un poquito el libro de poesía. Todo es un libro completo que habla un poco de este tema. Bueno, voy a empezar. Mastodontes metálicos flotan indolentes, desguace, biología en fuga, necrópolis náutica. Ubicada en la parte oriental de Bangladesh, Chitagón tiene una población de cuatro millones de habitantes, óxido de azufre. Olas disueltas bajo las plantas nos hacen cosquillas. Flotamos, pero hay demasiado sudor agrio como para poner a zarpar un deseo. ¿Quién de nosotros sale primero que cruce las aguas oscuras y sea reconocido desde la penumbra por sus iguales? Hará falta aportar un cuerpo diáfano, calamar de cristal, víscera luminosa, ojos florecentes. ¿Quién se transformará en una esfera que descienda en los territorios profusos de Dios? Truco visual para ser siempre más grande de lo que uno es. Regla básica si la primera estrategia fracasa hemos de esconder entre nuestras ropas un saco de tinta y nos ocultaremos con ella de la mirada estridente y divina. Entonces, sacar un gazapo de la chistera y dejarlo escapar. Nunca falla. Disgregación, porosidad, si por nosotros fuera le arrebataríamos el color a la voracidad. Láminas desmembradas, brillantes, malditas, sucio el adoquín, uno tras otro y tras otro, hasta completar un espejismo. Chitagón en nuestras arterias, al fuego lo dejaría color nieve, pensaría en bocas con las comisuras saturadas de hielo, disgregación. Si por nosotros todo sería un maullido de gato en blanco y negro, un muro de racilla ahogado en sombras grises tal tónicas, el deseo de otro sería el corto pensamiento que no decapita. Navegamos en ataúdes, Salquir nos conduce al mar, es color púrpura la afonía, la luz a guarda. Esperamos cruzar la acuosa piel de Chitagón, pensamos en nuestros pies húmedos sobre la arena de otro lugar, un cangrejo ermitaño en la orilla, monzón azul, infinidad de cosas puede ser una casa, mientras la podamos llevar a cualquier lugar, incluso dentro. Las palabras me llevan de nuevo a Chitagón, a un cementerio de naves, a uno clandestino en guerrero, las cervicales dan comezón, hoy es lunes, el ventilador no ahuyenta el calor, nada cambia, solo una voz de insecto nos platica, es día de tener hambre, de mentar madres, las olas son pecas negras, la playa aún más obscura, nos extingue el bochorno que nos apresa, las fronteras quedan clavadas más allá del estómago. Gracias. Bueno, para continuar este diálogo, ya que cerramos la primera ronda de lectura, vamos a dar, vamos a retomar ahora los temas que los mismos autores plantearon, y bueno, en el primer tema que vamos a abordar es el proceso creativo de la escritura, y bueno, Jesús va a abrir este tema, y bueno, bueno, bien, el proceso creativo, la verdad es que yo confieso que yo soy muy desordenado, creo que no me funcionan los métodos para trabajar, les platicaba por ejemplo de la manera un poco en la que escribí este libro, fue de una manera un tanto fragmentaria, desde luego uno se pone todos los días a la computadora, no quiere decir que no tenga por lo menos una cierta disciplina, o una rutina que desarrollar, o que procurar para lograr obtener un resultado, pero sí creo que existen dos tipos de escritores, algunos que son muy prolíficos, que suelen estar siempre generando ideas, produciendo, ideando argumentos y poniéndolos allí en carpetas, y luego tomándose su tiempo para desarrollarlos, y digamos que esta clase a mí me produce tal vez un poco de envidia, yo soy un tipo que se sienta todos los días a la computadora y tiene que hacer un gran esfuerzo para producir algo que lo satisfaga medianamente, y mientras tanto hago un trabajo digamos a veces hasta casi obsesivo de tomar notas de otras cosas, citas y anotar así simples frases inconexas que aparentemente no llevan a ningún lado y que de pronto cuando finalmente estoy trabajando en algo, en una posible historia, empiezan a conectar, empiezan a hallar como su propio curso, toda esta serie de ideas y digamos que de ese modo es un poco en el que genero mi trabajo, por otro lado también soy como muy digamos obsesivo con cierta búsqueda de la perfección en la frase cuando escribo, eso me vuelve un poco o me ha vuelto en últimas fechas un poco renuente a la publicación que es otro tema del que vamos a hablar más adelante, normalmente un escritor quiere estar publicando y estar como presente en su propio ámbito y bueno a mí me ha pasado un poco al revés, cuando empecé a escribir yo quería evidentemente publicar y no negaba ese deseo, decía bueno yo realmente quiero publicar lo que escribo para ver qué pasa, a ver qué aceptación o qué gesto de rechazo tiene y bueno finalmente ya pude publicar un libro y luego ocurrió que ya después ya no quería publicar nada y bueno siguió este libro que fue publicado pero ya de una manera un poco más azarosa sin que yo lo buscara sin yo estarlo buscando exactamente y bueno finalmente se publicó y bueno pasó el obstáculo de un dictamen en un editorial que siempre es un momento pues yo supongo que difícil para un autor y del cual yo ni siquiera me di cuenta porque mandé libros y prácticamente se me olvidó y hasta que me enteré de que ya estaba en la librería porque mientras tanto nadie me dijo nada bueno salvo la corrección de pruebas pero ya después nadie me dijo nada y hasta que me enteré que ya estaba por ahí pero digamos que tenía que ver con ese proceso había estado yo trabajando estos textos durante pues varios años prácticamente el primer libro se publicó en el 2008 y pues a partir de ahí empecé a pensar que iba a escribir ahora que pues ya había escrito algo y de algún modo me senté obligado a seguir escribiendo o sea decía se supone que quería convertirme en un escritor y ahora ya concluí un libro y ahora me sentía como presionado a decir pues ahora tengo que ponerme todos los días a la computadora y escribir algo más entonces empecé a trabajar con algunos cuentos algunos que se quedaron se fueron quedando por ahí en ese intento por construir un libro nuevo después de haber escrito uno y durante un momento en el que en medio de este deseo consciente de querer seguir en digamos esta carrera literaria me llevó también a la situación del bloqueo de escritor que más adelante vamos a hablar de eso y entonces estaba yo allí en esa situación tratando de escribir una serie de relatos que de repente veía que no iban a ningún lado y bla 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 y mientras tanto estaba haciendo estaba en este otro proceso de tomar notas y de registrar un poco mis obsesiones sin prestarle mucha atención a eso mientras tanto tratando de concentrarme en relatos que yo estaba tratando de escribir sobre un argumento sobre argumentos sobre argumentos que yo me había planteado y decía voy a desarrollar estas historias y mientras tanto iba en esta otra parte en este otro trabajo más o menos inconsciente de registro de ciertas cosas que me obsesionaban como esta por ejemplo de cierta imposibilidad que tenemos a veces de contar de contar las cosas que nos ocurren por ejemplo Ricardo Pilia un escritor argentino decía que el fundamento del psicoanálisis era precisamente ayudar a la gente a construir una historia propia a construir su propio relato y que gracias a eso llegaban a hacerse conscientes de ciertas cosas que ocurrían en su vida y remediaban un poco ciertas fallas y entonces esta idea a mí de cierta ausencia de trama en algunos relatos o de la ausencia de trama en la vida diaria en la vida diaria estamos inmersos en varias historias y salimos y entramos de ellas como en estos relatos cómicos de que el superhéroe entra en la historia de otro y cosas así de algún modo así estamos en la vida diaria entrando y saliendo de historias y entonces finalmente desistí de ese proyecto que tenía yo más o menos ordenado y más o menos tratando de ir siguiendo un método y pues me quedé como en un limbo como en un limbo en el que me decía bueno carajor si ya pues estoy agotado no pude terminar ese proyecto que me había planteado y básicamente no tengo nada nada que me satisfaga nada que me guste y había estado yo pensando todo el tiempo en concursar en algún momento para una beca y finalmente en ese en esa crisis digamos en la que estaba dije bueno pues voy a meter un proyecto para una beca en todo caso tengo allí un material que si bien no me gusta por lo menos puedo saber si funciona o no funciona con lo que con lo que me digan de 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 el resultado lo que me diga el resultado de la beca yo meto ese material y eventualmente no me la dan entonces dirán bueno exactamente lo que había metido yo era una basura y este entonces ya finalmente desarrollé un proyecto y lo metí para 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 la beca y con la sorpresa también de que de que efectivamente me dieron la beca algo que yo no me lo esperaba en absoluto y este hasta incluso había me había esforzado a tal punto de lograrlo de desconocer la fecha en que se iban a dar los resultados y finalmente el día que se dieron alguien me llamó y me dijo ah pues se dieron la beca y me dijo ah que bueno no me emocionó tanto más bien me preocupé porque dije ahora que voy a hacer si lo que tengo es pura basofia y entonces pues lo que ocurrió fue que ya otra vez un tanto presionado por la obligación de cumplir con un compromiso burocrático que a veces representa una beca que es hacer entregas cada cierto tiempo y asistir a los encuentros y demás sobre todo a las entregas porque los encuentros a final de cuentas derivan en en un no sé diría 60 o 60% de estar en algún estado de embriaguez y el resto un poco de trabajo pero ya finalmente en el proceso de la beca me di cuenta de que tenía todo este material un material que había registrado sin ser tan consciente de ello y entonces empecé a trabajar sobre eso y me di cuenta de que ya digamos la estructura de los relatos ya estaba casi desarrollada aunque no no lo aparentaba así antes pude finalmente ir recuperando esos fragmentos que yo había guardado en documentos muy dispersos o aparentemente dispersos y que finalmente cuando empecé a trabajar en estos ya algunas ideas concretas algunos pequeños argumentos empezaron estos fragmentos a ir embonando un poco como una tarea de ensamblaje y empecé a generar los relatos que estaban en este libro y bueno como primero como resultado de la beca y otra vez cuando concluí la beca entregué mi material y todo y pues por lo menos fue aceptado otra vez quedé en ese limbo de decir chin está eso ahí pero no me satisface y entonces pues ya otra vez se quedó allí un tiempo más o menos un periodo de un año o algo así hasta que él me dijo bueno pero por qué no lo mandas y yo otra vez no pues es que en realidad no quiero no quiero publicar eso todavía pienso que puedo trabajarlo más pienso que puedo llegar a otra parte a partir de ahí y bueno finalmente pues ya terminé enviándolo otra vez como un poco como un una especie de reto personal o de examen personal o sea decir bueno lo voy a mandar y si me lo rebotan si no lo aceptan pues eso dará más o menos noticias acerca de lo que logré hacer con esos textos al final de cuentas pues el dictamen fue favorable y pues ya aquí está el libro y otra vez estoy allí pergeñando otras cosas en un proceso creativo que a veces se vuelve un tanto tormentoso pero que a final de cuentas espero en algún momento termina siendo satisfactorio por lo menos en un primer nivel que es en el que ahora pienso que es antes que nada en la tarea en cumplir con la tarea de escribir con el propósito de decir ah pues me voy a sentar todos los días a la computadora y voy a voy a trabajar sobre algo que ese es el primer el primer el primer este compromiso con la con la disciplina que un poco tiene que ver también con el con el con el trabajo del oficio y que también es una otra parte otra parte importante mientras uno más desarrolla su 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 trabajo pues va va este digamos adquiriendo el oficio pero a la vez considero que esta parte de conseguir un cierto oficio también es un riesgo entonces empieza uno a veces a repetirse a tener ya un 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 patrón para construir una historia un patrón para generar un relato y entonces lo hace entonces la tarea se vuelve demasiado fácil y hay escritores que son muy críticos con esta parte por ejemplo Norman Myler decía que el oficio era como un poco como un arma de doble filo porque decía en hay ciertos novelistas o ciertos escritores que logran desarrollar desarrollar un oficio se vuelven profesionales y se quedan decía él en esa curva estadística entre la mediocridad y el talento entre producir a lo mejor esta literatura que por lo menos a ojos de la crítica y de algún sector del público está considerada como comercial y en ese sentido es un poco apartada algún cierto sector de público la discrimina ciertos escritores ciertas obras y entonces decía Norman Myler que algunos escritores que desarrollaban el oficio de una manera tan profesional llegaban a quedar en ese nivel pero bueno esto es aparte es muy cuestionable yo a veces también digo a final de cuentas el trabajo de la escritura pues es eso es un riesgo y pues ninguna obra tiene garantizada la posteridad la posteridad a final de cuentas está no en el autor sino en el lector la capacidad de persistencia en la memoria de la obra de un escritor es la que va a determinar su supervivencia o cuánto tiempo se mantiene en el gusto de ciertos lectores yo decía actualmente la literatura enfrenta o siempre el discurso es ese que la literatura enfrenta un panorama complicado porque no hay lectores porque las historias las están contando otros medios ahora el cine las series ahora ahí es donde están las historias ahí es donde se están contando pienso que también el cine por ejemplo y ahora las series de allí vienen los personajes entrañables ahora hay pocos personajes entrañables en la literatura contemporánea o tal vez sea necesario que pase un poco de tiempo para que empiecen a consolidarse pero si hablamos de personajes entrañables en la literatura pues cualquiera de inmediato se remite al Quijote aunque nadie haya leído el libro pero bueno es un personaje que está ahí o que muy pocos lo hayan leído todo el mundo tiene noción de quién es todo el mundo sabe quién es el Quijote pero ya la literatura es un poco tiene un poco más enfrenta un poco más la dificultad de crear esa clase de personajes y mientras tanto en el cine es donde se están generando uno le habla a una persona perdón yo no soy tan cinéfilo pero bueno uno le habla a alguien de un cierto personaje en las películas y ya inmediato lo recuerda o las series que ahora se están posicionando como un nuevo medio para contar estas historias y entonces en la cuestión de la narrativa pues bueno sigue habiendo muy buenos escritores muy buenos novelistas o muy buenos cuentistas que trabajan con esta estructura de historias construidas de ese modo de un modo muy clásico de principio desarrollo y desenlace o con una trama con un argumento muy sólido y bueno siguen siendo también una labor digamos muy admirable y bueno pues por ahí va un poco el asunto del proceso creativo hay otros escritores que estamos dejando un poco de lado la cuestión del argumento la cuestión de la trama el otro día asistía por ahí a una presentación donde estaba un tipo que es el director de una revista que se llama Vice no sé si alguno lo ha leído seguramente es una revista luego muy popular y él escribió una novela donde decía bueno mira ahí no me interesa nada la trama ni siquiera quería explicar de qué demonios se trataba su novela decía que era un montón de historias que había allí compilado no recuerdo ahorita el nombre de la novela pero hablaba de eso de decir bueno es que un poco en la dinámica actual un poco las historias se pierden o terminan o se tardan demasiado tiempo para cuajar para consolidarse para llegar a alguna parte entonces digamos que yo voy un poco por ese camino en este libro algunas historias tienen una trama otras como un poco la que leí que se llama Una ligera envergues por la casa vacía no es una trama tan no hay una trama tan desarrollada simplemente es un monólogo interior de un sujeto que está en una especie de pues de limbo también pero bueno también hay otras historias como por ejemplo que si tienen como un poco más de argumento como por ejemplo una historia que se llama Un lugar en el que nadie quisiera estar es la historia de un cuate que asiste a una de estas iglesias o de estas sectas que prometen siempre el bienestar a las personas el bienestar sobre todo económico entonces dice no Dios te va a dar la felicidad a través del progreso económico salen los testimonios de las personas y dicen si ahora ya yo antes me drogaba antes golpeaba a mi mujer ahora ya tenemos una casa compramos un coche nuestras empresas van bien salen contando estas historias entonces a mí siempre yo estaba en la noche viendo la televisión bueno zapeando ahí la televisión abierta y de repente entraba en uno de esos canales y aparecía allí alguien una señora así muy normal contando su trágica historia y cómo había salido adelante entonces esa historia va sobre eso a final de cuentas un día me dije bueno no sé carajo tengo que contar esa historia me resultaba cautivador la manera en que ellos contaban sus historias y que eran historias siempre muy similares todas muy parecidas todas parece que están cortadas con la misma tijera pero la gente se las cree el espectador se las cree o por lo menos la gente que acude o que recurre a esa secta se las cree son de algún modo relatos que están desarrollados a cierto nivel para operar y luego estos pastores o no sé cómo se llaman también siempre recurren a lo mismo ah si usted ha ofendido a sus padres y ha peleado con sus hermanos pues claro lo que a todos nos ocurre todos los días entonces la gente termina muy conmovida con eso porque es lo que les ocurre todos los días y que simplemente no se han detenido a reflexionar un poco en que nos ocurre a todos y que podemos encontrar otras soluciones y no clavarnos en esas cuestiones pero bueno eso me posesionó y construí una historia de eso o también había otra cosa que me posesionaba que yo siempre bueno me he desempeñado como reportero y luego estaba siempre es inevitable la nota roja para mí entonces siempre veía la nota roja y dije hombre sin vida hayan hombres sin vida en tal parte y hayan hombres sin vida y siempre me encontraba esa frase y decía hombre sin vida y me quedé pensando dije bueno esto nos remite a esos otros textos como las vidas breves o las vidas ejemplares o las vidas paralelas de Plutarco o cosas así todos estos cadáveres que aparecen ahí en la calle son efectivamente hombres sin vida porque no tienen una historia nadie sabe nada acerca de ellos son simples cuerpos que se convierten en un número que se convierten en una estadística y que se convierten en parte de un discurso que no lleva a ninguna parte y que siempre está repitiendo lo mismo cómo fueron hallados la ropa que traían ciertas huellas de tortura en el cuerpo o cosas así o la causa de la muerte entonces esta cuestión que yo había ido registrando de una manera un tanto inconsciente un tanto periférica al final de cuentas detonó en este relato que se llamó precisamente así hombre sin vida otro para terminar nada más y ver un poco como la cuestión del proceso del proceso de creación de este libro es otro cuento que también toca un poco el tema de la violencia y de la inseguridad que es la historia de un cuate que que bueno terminó recluido en el penal de la pila y un día le encargan organizar un motín un motín que fue muy sonado en la prensa por el saldo sangriento que hubo y bueno pues ya él hizo su trabajo que le encargaron que fue hacer el motín y como resultado a él y a otros más los enviaron a las Islas Marías entonces yo un día por azares del destino escucho su relato su conversación pero lo que me llamó la atención fue que no era un relato heroico no era un relato que nos contara a lo mejor esa parte del motín o de lo que hubiera ocurrido ahí sino su su estancia en las Islas Marías como una cosa casi anodina como una rutina de tener que estar todos los días conviviendo con con un grupo de sujetos ahí en la en la en la celda y como tenía que a veces decías es que tienes que estar allí muy al pendiente no puedes distraerte porque siempre alguien va a estar buscándote el higo y tú lo único que quieres es zafarte y decía yo así ahí ya está se me iba con un cuate y veíamos la tele veíamos la telenovela decía tenía una tele ahí vio la reina del sur ahí por ejemplo o así cosas de ese estilo que él contaba entonces ese relato a mí me llamó mucha atención y también lo reproduzco como 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 otra como también otra aproximación al desarrollo de historias que es también tratando a veces de recuperar el habla de las de las personas y bueno más o menos ese es un poco lo que la manera en que fui construyendo este este libro no sé si alguien también quiera abundar un poco sobre su proceso más bien yo creo que vamos a engancharlo con los otros temas como para continuar creo que es como tú decías está súper relacionado lo del proceso creativo con todos los demás temas en ese sentido bueno a mí me había tocado iniciar con la inspiración decías que era un tema como escabroso yo creo que no yo creo que por lo que es un poco como la burla es porque en todas las presentaciones al final en las preguntas siempre, siempre, siempre va a haber alguien que pregunte ¿en qué te inspiras? por eso es un poco la burla por eso decíamos que rehuíamos eso porque siempre preguntan pero bueno hablando de de eso del proceso creativo que ya como lo mencionaste es como un como el mito de Sísifo o sea un proceso tortuoso en el que se vuelve a esperar bueno casi siempre para mí comienza a pesar del tipo de escritor que uno sea que hay muchos distintos escritores casi siempre empieza con un detonante algunos escritores son más ordenados tienen como digamos su pues ya su lista de ideas tienen como una manera de trabajar muy muy ordenada y otros un poco se da de manera espontánea eso no quiere decir que la inspiración llegue nada más así como una especie de musa que eso es lo que yo siempre hablo con mis alumnos sino que hay que tener como decía Jesús una disciplina sentarse todos los días a escribir y es una obsesión escribir creo que para todas las personas que nos dedicamos a esto así como para los artistas su medio de lenguaje es una obsesión muchas veces decimos ya nos vamos a salir de esto ya no quiero podemos pensar soy un fracaso o esto es muy difícil o es muy difícil sobrevivir pero es imposible alejarse por mucho tiempo de lo que uno hace si de verdad le apasiona incluso si uno renuncia a la publicación si uno renuncia a las exposiciones si uno renuncia a como el ojo público creo que se vuelve como una una necesidad como primordial y entonces hasta inconscientemente todo lo que uno ve, piensa, registra escucha siempre va dedicado como a a un desemboca en algo que uno quiere como escribir tenga o no tenga estructura sea o no sea una historia creo que que por ahí va y entonces esta inspiración puede ser una canción que uno escucha y que de repente le detona algo o lo que decía Jesús escuchar una conversación enrarecida y uno dice esto es como como extraño o puede ser una imagen puede ser el hecho más anodino o puede ser algo como extraordinario no importa exactamente qué pero va a haber un momento en el que algo nos llame la atención y uno sienta la necesidad apremiante de volcarlo en el papel dependiendo del tipo de artista que uno sea a veces pues no sé si uno es un artista visual lo desembocará en no sé en el cine en su lienzo pero creo que eso es lo que nos ocurre un poco con con la inspiración no se trata como de como de una musa sino de una manera creo yo de ver la vida y de observar la realidad en la que uno está pendiente de algo y que que eso pues claro no puede salir o no puede encontrar otra pues otra dirección que el papel y pues creo que en ese sentido lo que importa para darle un fin a esta inspiración o a este detonante es trabajar siempre y tener decíamos que la costumbre de sentarse ante la computadora crear escribir aunque sean tonterías aunque uno sepa que en ese momento no va a salir nada bueno creo que si uno se dedica y además hace sus anotaciones se acuerda de estas cosas en algún momento cuando uno menos lo espere si uno está trabajando va a salir en algo que puede conectar con otras personas y que puede digamos relacionarse con el espectador a final de cuentas o incluso si se queda en el cajón de todas maneras solamente puede salir de uno y no va a descansar hasta que salga a través como de la creación no sé si alguien quiere agregar algo o no sé si quieren o pasar al siguiente tema no sé como como supone que la dinámica también de que ustedes y los públicos también tengan las canciones de los comentarios y de los comentarios aunque yo ya me siento como que medio un mitin político porque estoy viendo medio varios corregos ya acarreados perdón que nos trajeran de otras clases pero pero está bien está bien que tengamos tanto público aparte me sorprende tanta gente porque para mis presentaciones cinco ya es gusto que ya cinco más de cinco gente ya está a ser tachán la ciudad entonces ver tanta gente me sorprende pero pero es bueno que también de otras partes no sé de qué otros que vengan a leer al menos el tercer punto del chisme de lo que estamos platicando nosotros que nosotros supone que somos profesionales en lo que estamos haciendo o más o menos somos dedicados a nuestro arte que es la literatura para que porque una de las cosas que ha ido en contra de los compañeros de la literatura es que está enfrentando un proceso horrible una guerra en la que vamos perdiendo nosotros tanto literarios como editores como jefe de una taquina editorial porque nos enfrentamos a unas generaciones que son los milenios y los digitales que son las que más leen pero que leen poco y que leen cosas que no tienen sentido a lo que voy es por ejemplo también y los sigilos de meme todos los días ven meme de todo tipo de memes ven un montón de estados de gente que no aporta nada que si las cartas que si la como se llama la del zapito ahora ya de morena que si el nuevo parte que se encuera que era encuerador o encueratriz que es el de cultura de morena etcétera entonces tenemos gente que no aporta nada a la cultura realmente que es la cultura que nosotros y los demás profes que nosotros conformamos el cuarto y otras partes donde también damos clases y talleres y asistimos que enfrentamos esa parte en la que estamos perdiendo esta guerra más adelante voy a hablar yo de la cuestión de publicación que son todos los temas que estamos aquí pero bueno me encanta que estén todos ustedes que también les interesa la literatura si es que les interesa que sean lectores que es lo primero que se les pide para ser tantos lectores como cualquier otra cosa sean lectores de los que les apasiona entonces bueno vamos entonces voy a lo que es los temas la inspiración y el proceso creativo en la inspiración bueno el proceso y la inspiración más junto con pegado a veces estás creando y de repente te detona como dice ¿perdad? no ah y detona la idea ¿no? hace ratito bueno antier estaba yo escribiendo siempre traigo como buen escritor siempre traigo dos libretas una que es para escribir y escribir y la otra que son para para apuntes rápidos ¿no? que los hago yo en mi editorial si algún día quieren una libreta me dicen yo se las hago baratas muy baratas porque son artesanales y tal y me lo valora entonces en estas libretitas apunto todas las ideas que se me ocurren sin desarrollar sin nada que este de este libro hay un personaje secundario muy muy sencillo que se llama el pozolero todos saben que es el pozolero ¿no? ¿qué es el pozolero? es el cuate que se encarga de disolver cuerpos para el crimen organizado más que preparar pozole es el que disolve los cuerpos y entonces tengo un personaje que se llama el pozolero y antier estaba yo escribiendo otra historia y nomás de repente ¿por qué no escribir una historia de la vida del pozolero? ¿cómo sería la vida del pozolero? que a lo mejor puede estar algo muy trágico entonces ya estoy escribiendo el pozolero entonces si llega la musa si aparece esa musa aunque digamos que no pero es un instante muy breve que tenemos que aprovechar para poder escribir aunque sean nada más tres párrafos o tres líneas de esa idea y que dejemos un ratito al lado para terminarlo además o si ya nos entramos y empezamos ahí dándole vueltas al hámster que está ahí generando la idea pues ni modo dejamos de lado lo que estemos trabajando también nos empezamos a trabajar en una idea nueva ¿no? entonces eso es en la cuestión de la inspiración llega en cualquier momento a veces llega bueno yo creo que el único lugar cuando a mí nunca me llega la inspiración es en el pack cuando estoy haciendo de todo porque se confunden las ideas y no no es buena idea entonces generalmente cuando voy caminando yo camino mucho mi trabajo hasta cerquita camino mucho aquí es lo más lejos que llego entonces llego en mi carro entonces en esos en esos momentos me surge la idea y la voy la voy masticando ¿no? la voy masticando como 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 ¿cómo se llaman? los chiclosos ¿no? que tiene mucho sabor y la estoy masticando y para que su vaca todo el día entonces pero bueno en el proceso creativo yo podría decir dos cosas una fui educado por la televisión como todas las generaciones X y X fuimos de los 60 70 y 80 y los 70 fui educado por la televisión cuando la televisión si generaba buenas ideas porque si ustedes se fijan a pesar de que supuestamente vivimos en una nueva época de oro de la televisión todas son adaptaciones tenemos el juego de tronos tenemos por ejemplo muchas caricaturas para adultos que son Gravity Falls Steven Universe una nueva que acaba de salir es alemana que está buenísima que sale en Netflix entonces todo es adaptación toda es adaptación ¿de qué? de la literatura ¿no? bueno volvemos a lo mismo que a lo mejor si perdemos la guerra por otras cuestiones pero entonces teníamos muy buenas series muy buenas películas por ejemplo los 80 al 82 al 83 sale Robocop sale Preparador sale Terminator sale entonces son ideas geniales ¿no? teníamos por ejemplo antes de todas estas caricaturas nuevas teníamos antes de toda la historia de Dragon Ball teníamos a Matt teníamos a Gia Joe teníamos a Giman teníamos a Shira hay Shira tenemos todas esas ideas ¿no? entonces para nosotros fue una época muy buena también para poder crear y desarrollar entonces pues a mí yo me pasaba la vida viendo televisión todavía veo mucha televisión hasta en el trabajo veo televisión y eso no es mi trabajo mi trabajo es burocracia total y absoluta entonces yo llego a Mando que me aburra y pongo televisión la descargo a internet entonces eso también funciona para el bloqueo también lo vamos a ver cuando alguien se bloquea déjenlo simplemente déjenlo y pongas a hacer algo más bueno entonces eso es y bueno volviendo al proceso creativo a la segunda parte de mi idea es de que yo tengo diarrea literaria mis cuates dicen eso porque yo escribo y escribo y escribo y escribo todo mi tiempo libre el 90% es escribir lleno libretas 3, 4 libretas de estas al año de puras ideas tengo 7 novelas terminadas 2 de ellas publicadas tengo material para publicar un libro al año durante 10 años yo escribo mucho escribo muchísimo entonces y el proceso a través de los años yo empecé siendo un escritor muy desordenado tenía un horrible límite de 9 páginas llegaba a la página 9 no importando la idea que tuviera no importando la historia llegaba a la página 9 y pum acabó ya no había más ah, híjole entonces tengo 800 mil cuentos medio acabados de 9 páginas y luego ya el límite fueron 40 llegaba a las 40 páginas y pum se acaba la idea y entonces y sigo y sigo ahorita mi límite son 180 cuatitos todavía no he podido romper ese límite porque no he podido desarrollar las páginas largas pero entonces con el tiempo desarrollé la metodología que es la que enseño en mis talleres que es crear un esquema para las novelas porque ya casi escribo pura novela escribir un esquema que escriba una reseña con los personajes con la capitulación cuidar precisamente también cuidar mucho el no ser repetitivo por eso también estoy queriendo cambiar de género antes de ver la novela negra y ahora estoy tratando de hacer ciencia ficción porque cuando llegué a la novela 4 terminando las empecé a revisar y dije es lo mismo siempre estoy haciendo lo mismo siempre estoy estructurando gente siempre estoy matando gente siempre la tensión dentro de eso me estoy haciendo un cliché de mí mismo entonces eso no es bueno entonces hay que estar siempre experimentando por eso salió este que es el del Códice les digo que es pura fantasía urbana aquí no hay muertos se hay golpeados hay una escena por ejemplo hay dentro de la mitología azteca hay cinco días el calendario abarcaba 360 días y los últimos cinco días se decía que eran los días negros los días donde no sucedía nada y yo propongo que los dioses son tan humanos como cualquier otro entonces hay una parte donde al claro que los secuestran porque no puede usar sus poderes divinos y se pone a pelearse en un mercado y bueno entonces pero no hay muertos al final de cuentas no hay muertos y eso es lo que estoy tratando de hacer ya no matar a nadie ya no torturar a nadie porque la última novela que se dice se llama Operación Jarocha que creo que sí saben lo que es una Operación Jarocha ¿no? si no pregunten entonces hay una escena donde un tipo viola a otro tipo porque le robó pero es una violación muy bruta muy brutal muy explícita porque también a través de las cosas es de que como a mí me educó la televisión entonces he visto 800 mil películas he visto 800 mil series soy muy visual a mí no se me da mucho el ponerme a filosofar o el ponerme a que mis personajes sean demasiado introvertidos y demasiado pensantes sino que yo soy más directo yo soy más de acción mi género favorito son la ciencia ficción y las llamadas lo que mi padre bautizó como las películas tres S la de sangre, sudor y sexo son películas de acción los Van Damme los Willis los Chochenegas los Mucha Letra todos ellos fueron los tipos los héroes de acción de los 90's 80's y 90's que ahorita fueron cambiados por los superhéroes y también sobre eso estoy trabajando actualmente en cambiar darle toda esa vuelta de turca a este tipo de historias porque poner por ejemplo personajes que son superhéroes a poner en super situaciones que se enfrentarán a tanos pues para ellos es algo normal pero que tal si por ejemplo le damos la vuelta a la turca y en vez de poner los superhéroes enfrentando super situaciones enfrentando situaciones comunes que es por ejemplo el que le cierren la cantina a los dioses los que se enfrenten a que sus hermanas que son los dioses de la belleza no se sientan bellas por los nuevos estándares de belleza que las revistas y los medios nos imponen y que nos vemos invadidos por sectas como los padres de sufrir y todos esos que vienen a ser pseudo religiones y pseudo sectas que vienen a engañar a la gente entonces todo eso lo enfrento seres superiores en situaciones normales y viceversa el premio que ganó la novela que ganó el premio el 20 de noviembre es un luchador un cuate que se llama el ángel negro que tiene 60 años que está a punto de retiro y que le secuestran a una persona y entonces él tomando por ejemplo contrario a las películas de El Santo de Blue Demon y de Mil Máscaras todos ellos que fueron superhéroes de la pantalla pero tomamos en cuenta de que por ejemplo Abismo Negro se murió ahogado por un ataque de ansiedad que le dio a viajar en un camión a Espectrito y a otro luchador minis que eran hermanos los mataron unas sexos servidoras a que le los robaron y los drogaron a este doctor Wagner lo asaltaron en un camión a este bueno al perro Hoyo lo mataron en el ring todos ellos pues damos cuenta que son personas normales entonces enfrentaron una persona normal en una supersituación que es un secuestro y enfrentaron a una base de secuestradores pues resultan ideas más originales pero bueno ya no me entiendo ya no me entiendo mucho le dejo a Gaby sobre la inspiración bueno le toca al bloqueo bueno este pues realmente la cuestión de la creación para mí tiene mucho que ver con la experimentación a mí me gusta a mí me gusta mucho ver en otros artistas por ejemplo que experimenten puede ser un pintor puede ser un performance esas cosas yo no sé por qué en cierto modo me generan una necesidad de hacer yo otra cosa como otras ideas a mí la literatura por ejemplo la poesía en mi caso me gusta mucho la poesía experimental siempre estoy buscando cosas que me llame la atención y pues sí leo mucha poesía otra cosa es que me gusta mucho estar constantemente escribiendo duro horas a veces de escribir porque dice Jesús que que él no de pronto dice pero a mí como que sí tengo hasta mi computadora siempre atrás en una mochila porque busco la manera el lugar porque desgraciadamente también en esta vida moderna pues no tenemos tiempo no hay tiempo para nada entonces pues yo busco los momentos en que yo tenga tiempo y por ejemplo ahorita acabo de escribir un libro que pues es inédito pero ahorita llevo diez versiones diferentes del libro o sea llego a tal grado de que digo ay no no, no, esto no me gusta no, no, es que no está bien y vuelvo a hacer otro y tengo un amigo Saúl que siempre me dice ya para ya párate o sea ya una sola versión porque son versiones y versiones y versiones porque me gusta experimentar luego cambio muevo el poema lo muevo para acá para allá ahorita por ejemplo empecé a soñar y empecé a recordar los sueños ahorita estoy en un taller con el maestro René un taller donde se trata de que un sueño lo escribas y luego después y luego después lo pases a un este pues no sé a hacer otra cosa ¿no? un montaje de algo y casualmente ya van dos sueños que tengo que los puedo recordar muy bien a tal grado de que despierto y ahorita los estoy escribiendo pero por ejemplo soñé dos tortugas que compraba porque me gustan mucho las tortugas y de pronto las tortugas en un momento dado crecieron y me empezaron a morder las pantorrillas entonces empecé a escribir y ahorita estoy haciendo una especie como de poesía narrativa pero muy narrativa entonces a mí me gusta estar jugando constantemente con este asunto porque siento que no hay mucho tiempo que no tenemos mucho tiempo y que a lo mejor hay que hacerlo y estar escribiendo y experimentando por ejemplo en cuestión de lo de la inspiración pues este Tristan Sara decía que no era una cosa mágica sino que que uno tiene una necesidad pero que esa necesidad de escribir tiene que estar al mismo nivel de todas las necesidades básicas que tiene el ser humano o sea no no es una necesidad de que ay no es una necesidad y punto y para mí es una necesidad yo la he ido buscando y siempre estoy escribiendo y tratando de también estar leyendo de estar buscando la manera de saber que están escribiendo otros no me gusta ser egoísta de estar nada más en mis cosas sino que me gusta muchísimo leer de otras personas de compañeros y eso me ayuda mucho porque yo siento que el arte tiene como una conexión con otros por ejemplo con René yo un día le enseñé este libro el de biología en fuga y le dije a ver qué idea te surge a ti y de pronto él creó unas imágenes que eso me emocionó porque a mí me gusta que ese arte que lo que yo haga de pronto otro pueda hacer otra cosa diferente con eso y que se vaya conectando todo yo creo mucho en que el arte se puede combinar en lo multidisciplinario y eso me estimula me estimula muchísimo que otro poder compartir con otros escritores poder trabajar con otros artistas diferentes ¿por qué he publicado bueno ya he publicado algunos libros porque como yo escribo todos los días a veces hasta varias cosas en un día entonces yo agarro carpetitas y voy poniendo esto aquí pues a lo mejor me sirve lo pongo así ¿no? en un momento dado cuando ya veo que completo ciertas cuartillas entonces yo lo saco todo entonces digo ay mira voy a combinar esto con esto entonces empiezo a hacer como una especie de rompecabezas extrañas y pues me gusta mucho hacer eso y por ejemplo en el 2016 tuve la oportunidad de poder publicar tres libros pero ¿por qué fue? porque ya tenía el material entonces por ejemplo conocí al director de Bonobos en un festival de literatura y me empezamos a platicar y todo y un día dije te voy a enseñar una cosa que estoy escribiendo una de las versiones del libro que tenía tenía muchas versiones y le dije me dijo ay pues como que me gusta y le enseñé otra versión y esa versión fue la que me dijo ay yo te quiero publicar ese libro y luego con Torbellino me pasó una cosa también parecida que yo andaba así como en crisis existencial terrible por una situación familiar y era tal mi dolor o sea sentí una sensación horrible que tenía yo que ir haciendo como una especie de proyecto y tratando de que esos poemas jugar con los poemas que yo iba haciendo me iba relajando y tranquilizando entonces iba jugando y movía y ponía aquí una cosa y ponía otra cosa desbaraté por ejemplo a mi papá mi papá era el tema ¿no? ¿por qué? porque toda mi vida era el día del padre el día del padre darle un regalo al padre y pues resulta que no había padre entonces había un hueco con ese hueco hice un libro de poesía pero yo tenía que que decir al mundo que no que las cosas no siempre son como te las van estableciendo entonces este libro se llamaba Bajo los restos de un mapamundi en donde yo describo un padre ausente entonces se los enseñé a las editoras de Torbellino pues les gustó pero yo lo que yo siento es que para poder publicar siempre uno tiene algo que ofrecer y bueno pues a fin de cuentas yo constantemente estoy experimentando entonces eso es lo que yo creo con la cuestión de lo del bloqueo que pues si se da pero yo hace poquito tenía un bloqueo hasta comenté dije ahí tengo un bloqueo pero cuando vi la conferencia que hubo del instalador aquí se me quitó el bloqueo por estar oyendo sus ideas por estar oyendo todas las instalaciones que había hecho con unas palas que metía en unas iglesias en ese momento se me ocurrió una idea para un libro entonces a veces tiene que ver con una crisis emocional que uno tiene o tienen con una plática como dicen Violeta y Jesús o con la televisión porque yo también me gusta mucho la televisión y la veo y el cine y las series y las caricaturas yo soy de los 70's también también me gusta mucho la televisión bueno pues gracias ya no los quiero seguir aburriendo bueno a mí me gustaría como ceder un poquito la palabra a alguien del público no sé si alguien se quedó con una inquietud que quiera externar o plantear a los autores en torno a lo que comentaron en su obra bueno nada más como escritores locales creo que pertenecen a dos generaciones o es una misma no sé todo bueno quería preguntarles como que autor potosino o que tradición potosina hay en literatura no sé ustedes como locales yo como yo más perteneciente a las artes plásticas que si tengo así como muy claro me interesa mucho eso y hay influencias locales que de gente que vino que fue a DF regresó y aportó aquí a la escena local y no sé pues no sé usted que que nos platique bueno no sé que nos den así como un panorama dentro de la literatura para mí por ejemplo que es un poco desconocida sabía de David Ojeda que pues era pues él formó de alguna manera como una escuela una escena lo que sé pero no sé alguien más que no conozcamos o una línea la mayoría son novela negra por lo que vi pero no una rara bueno bueno autores últimamente han salido un montón yo conozco varios aparte de nosotros cuatro está Ronnie Medellín está este Aldo Aldo aquí el que sacó uno de el microcuento están bueno las muchachas de Torbellino en España sacaron creo que tienen como diez libros de autores nosotros yo que soy el director de Boche Amarillo vamos en el libro cinco uno fue una antología que se llamó Vario Pinto que fueron quince autores pero fueron de la zona Bajío tengo a Gustavo Meléndez que es poeta y es escritor también tiene dos libros aparte es doctor en física de aquí de la universidad su esposa Adriana Lomení también es escritora es novelista ella tiene dos libros Laura Rojas es poeta va a sacar una novela con nosotros esperemos que este año o el próximo Jean Karen que ella también tiene de Real Literaria saca dos libros por año también va a sacar con nosotros una alumna mía que es Basti Santoya también va a sacar libros con nosotros quien más me falta no sé ustedes quien más conozca bueno Valentín que era de el taller de Ojeda hay muchos autores como importantes que han estado en talleres de aquí pero más que nada o más que hablar de autores sueltos que sí hay muy importantes y que están haciendo cosas en la escena nacional no solamente aquí en San Luis creo que es importante pues contar que aquí no hay una o no ha habido en la literatura potosina como una especie de línea que creo que eso es lo que estaba preguntando Toño no ha habido como una línea específica creo que cada autor es muy diferente y pues ahora justamente ahora que se está escribiendo un poco más en algunas instituciones y haciendo investigación sobre la literatura se habla de que en San Luis no hay como una tradición por ejemplo como en el norte que hay estas narconovelas y le llaman la literatura del norte no hay como este digamos esta tradición que habla específicamente de la ciudad como en el DF aquí hay autores importantes a los que no los une un estilo no los une digamos una misma tradición una misma temática o un mismo tipo de voz que eso es algo un fenómeno un poquito extraño que no se da en las artes plásticas y que no se da en otro tipo de disciplinas y creo que es como interesante observarlo no hay muchas similitudes pero si hay una constancia y un montón de voces nuevas y también voces que ya tienen alguna tradición por ejemplo desde Otón Peñalosa después pasando por Félix de Aguajare David Ojeda pero todos tienen todos tienen estilos narrativos o poéticos muy muy diferentes entonces bueno valdría la pena como hacer una investigación o explorar un poco por qué se ha dado ese fenómeno pero así es más o menos la escena muy variopinta Otra cosa que si ustedes quieren leer escritores potosinos pues pueden ir por ejemplo a la Casa López del Arde pueden ir a la Casa Otoniana por ejemplo tú tienes tus libros en Sísipo también las Torbellino tienen los libros en Sísipo porque si vale la pena ir difundiendo la literatura potosina yo por ejemplo estoy en la editorial universitaria y tengo planeado un proyecto de empezar a publicar libros de escritores potosinos tanto de los anteriores a los actuales porque si yo creo que si vale la pena hay mucha gente con muchísimo talento en San Luis Potosí Bueno, si rápido es que sin hacer comercial si es de los últimos cuatro o cinco años ha habido una como explosión literaria en San Luis mucho muy impulsado por David Celestino que es el que está en la López del Arde y nosotros sin hacer comercial esa es la idea sacar todas esas voces que se desconocen de San Luis que tienen mucho talento y tratar de darles una presencia un poco más nacional porque nosotros vendemos a todo el país poco pero vendemos y esa es la idea y también por ejemplo el venir a dar talleres aquí es eso también es una búsqueda de jóvenes talentosos que tengo aquí a tres de ellos que se interesen aparte de todos ustedes también se interesen en la literatura de que no es difícil el escribir que no es que los bloqueos vienen pero van también y que no se traben en el sentido de que el escritor es ser pobre no tenemos trabajos que nos pagan las cuentas pero que que el escribir debe ser una motivación para crear cosas que no son reales pero que pueden ser tan reales como nosotros queramos que sea una motivación para poder expresar nuestras propias voces a pesar de que sean a través de otros personajes pero que sea este que sea con con el gusto de hacer las cosas yo una de las cosas que yo siempre he dicho es de que para mí al menos para mí el escribir es es algo muy divertido cuando deje de ser divertido voy a dejar de escribir porque porque el escribir no es no es hay quienes dicen que uno debe escribir para sacar los traumas y los demonios es un detrás aburridísimos son larguísimos y aburridísimos pero bueno si uno escribe con las ganas de escribir el a lo mejor el narrar una anécdota que le pasó o que oyó o que vio o simplemente algo que que se le imagina como la poesía que es sorprendente aquí en San Luis hay unos poetos bien fregones la verdad y es eso es el escribir por escribir por divertirse por querer decir las cosas que a lo mejor no se atrevería que le pasaron unos cuantos son medio muy anécdotas pero los responsables también no se van a ofender pero es eso no es el escribir por ser divertido no por querer tener a la gente poder crear una reacción hacia el lector que nos está leyendo pero así no sé si hay más preguntas pero habla fuerte ok bueno espero poderme expresar porque también se me va a entender ahorita que hablaban de poder buscar inspiración y encontrar una idea bueno no sé por qué lo identifiqué mucho con bueno ¿cómo definirían el arte de ustedes? o sea porque ahorita hablaron mucho de de poder expresar historias ¿no? por medio de la literatura que es como yo creo que los están de acuerdo pero por ejemplo se inspiran mucho en experiencias y en vivencias propias más siempre lo buscan asociar hacia los demás o sea que los demás se puedan sentir identificados entonces ok el arte es un medio para poder hacer que todas las personas veamos que hay personas bueno personas con nuestras mismas vivencias con nuestras mismas sentencias que podamos de verdad creer que somos una sociedad no tan distinta o no tan separada por no sé social por diferentes situaciones no sé bueno bueno lo que pasa es que como el arte es interpretativo entonces cada quien va a ver las cosas de diferente manera por ejemplo hace poquito en una de las clases que tuve de poesía contemporánea les puse un poema que a cada una pues le dije que lo leyera en voz baja que lo meditara y luego que dijera lo que piensa pues siempre va a ser diferente y era lo que yo quería que ellos vieran que la literatura es interpretativa igual que cualquier arte por ejemplo ahora que fue lo de la conferencia del instalador en ese momento él estaba hablando acerca de sus obsesiones y por qué había hecho la instalación pero cuando yo estaba viendo y cuando estaba yo viendo las imágenes y escuchándolo yo estaba pensando en otra idea que me estaba dando esas imágenes y que me estaba dando lo que él estaba diciendo eso es lo interesante del arte por ejemplo yo escribí un libro se lo di a leer a René y a René se le ocurrió otra cosa completamente diferente entonces una tía mía que era escritora decía tú imagínate que tu libro es como un monstruo lo vas a dejar suelto y ese monstruo se va a hacer cargo de sí mismo y queda quien va a interpretar como quiera tu monstruo así es bueno yo nada más a notar que a final de cuentas el arte es como un poco un espejo de la realidad por lo menos en la cuestión de la literatura pues para mí a veces yo digo la ficción engendra la realidad y esto es también esto es a la vez paradójico por un lado parece que la ficción está siempre inspirándose en la realidad pero no es cierto la realidad se inspira mucho en la ficción o sea si nos damos cuenta todo lo que está en la ficción tal vez alguna ficción muy antigua o así de pronto está ocurriendo ya en la realidad porque esa es la esa es como una relación que se establece que la realidad siempre busca estar imitando la ficción y la ficción busca imitar a la realidad y yo digo paradójicamente a veces hablando un poco de la cuestión del periodismo digo el periodista termina mintiendo termina haciendo ficción y el novelista termina basándose en hechos reales bueno ya un comentario rápido el arte una de las revelaciones que yo a lo mejor en mis propios que me despierta es que el arte no tiene un sentido escrito dentro de la sociedad pero sin embargo es lo que nos hace ser lo que somos el arte a fin de cuentas es la expresión del ser humano que tiene consenso y tiene en las siete o ocho categorías del arte en las bellas artes incluyendo el cómic igual a la primera vez digamos es el expresar nuestro sentir el expresar nuestra forma de ser expresar nuestros sentimientos y nuestra visión del mundo hacia los demás y que los demás interpensan por eso hay tantos temas musicales por eso hay tantos recientes de literatura de pintura hasta la arquitectura tiene diferentes recientes ¿no? y todo el mundo a lo mejor lo que yo hago no te gusta a ti o te gusta a los demás pero a ver a otros si les gusta es como la música el más claro ejemplo es la música existe el rock hay quienes les gusta rock hay quienes les gusta reggaetón hay quienes les gusta la banda etcétera etcétera y son grupos afines que de todos se sienten identificados con ese grupo de creadores ¿sí? espérame contestar tu pregunta bueno pues estamos llegando ya al final de esta actividad como muchas actividades de esta celebración del punto aniversario del cuarto tenemos que cortar porque bueno hay que cumplir con el programa y las actividades si vienen más actividades y eso pues bueno nos da mucho gusto porque demuestra el interés que han tenido ustedes con sus preguntas con sus intervenciones y bueno también otra parte muy importante es que este tipo de actividades muestra ahora toda la producción y toda la investigación y todos los procesos ahora de los maestros generalmente tenemos los resultados de los alumnos y es una oportunidad muy importante y muy interesante de ver ahora lo que los maestros están realizando y en este caso en una de las áreas muy importantes de la literatura y que cada uno de los maestros tiene una producción muy vasta muy importante y que como ellos ya lo han dicho no es una producción local ni regional sino de una importancia nacional de ahí pues también el que el agradecer a ustedes el que compartan con nuestros alumnos y con sus alumnos ahora esta experiencia del otro lado como es que ustedes hacen para crear como es que ustedes llevan sus procesos y sus metodologías y creo que ahora nos llevamos nosotros mucho en el bolsillo de todo lo que han estado comentando y leyendo así que pues bueno muchas gracias por su participación y les voy a entregar un reconocimiento a cada uno de ustedes por estar aquí compartiendo con nosotros el primero de ellos por participar en esta actividad diálogo entre autores para Violeta García Costilla muchas gracias para Gabriela Garbel Carlos Jesús Navarrete les ama y para David López dueños muchas gracias a todos ustedes y pues bueno tenemos muchas actividades todavía de clases abiertas así que pues bueno si quieren seguir participando estamos aquí en la explanada y pronto aquí en la casa negra va a haber otra actividad pues muchas gracias estamos ya terminando este quinto aniversario así es que bueno estamos en la recta final de este festejo de estos primeros días pero vamos a tener más actividades todo este año muchas gracias